hola de nuevo bueno pues voy a preparar brazos gitanos de salmón que está buenísimo y esto le copié la receta a mi hermana que es la que solía hacerlo en navidad y el año pasado como siempre se gasta ella lleva dos y siempre se gasta pues dije pues voy a llevar yo otros dos y la verdad es que está muy rico y el otro día compré salmón ahumado y digo pues voy a hacer esta receta y digo pues ya que estoy os la enseño por si os apetece ver cómo es y hacerla pues nada vamos a empezar bueno pues es una receta muy fácil y tampoco es que se necesite gran cosa y vamos a necesitar para la masa 5 cucharadas de harina 5 cucharadas de azúcar 5 huevos y para lo que es el relleno unas cuantas de lonchas de salmón ahumado salsa rosa yo la he hecho con 3 cucharadas de mayonesa y 3 de ketchup y huevo hilado que este que yo he hecho que si no lo encontráis como yo que no lo encontraba he dejado en estos días anteriores la receta vale pues lo primero es poner a precalentar el horno a 200 grados y vamos a poner en la bandeja del horno papel ahora en la jarra batidora voy a poner los huevos con el azúcar y lo voy a mezclar bien con la batidora y ahora con un colador vamos a tamizar la harina ahora que está ya toda la harina tamizada vamos a moverlo todo bien a mezclarlo y ahora que está ya todo bien mezclado sin ningún grumo lo vamos a poner en la bandeja de horno es muy importante que quede bien extendida por toda la bandeja así que lo vamos repartiendo bien por todas partes vale pues así es como queda más o menos y ahora vamos a meterlo en el horno unos 10 minutos más o menos hasta que veamos que está doradito ya han pasado los 10 minutos uy el vapor como vemos está doradito así que vamos a sacarlo ahora vamos a coger un paño limpio lo vamos a humedecer yo lo que hago es que lo mojo y luego lo escurro muy bien y ahora lo voy a poner aquí encima y con cuidado voy a volcar la masa encima y a quitarle el papel así ha quedado la masa está un poquito templadita y ahora vamos a a rellenar lo primero va a hacer ponerle por todas partes menos por el filo porque si no al enrollarlo se sale vamos a ponerle la salsa rosa pondremos aquí Daniela pondremos también dejaremos un poco para después para decorar no le pongáis mucha mucha cantidad porque si no después está demasiado empalagoso yo le he puesto así para que veáis más o menos le voy a poner una bandeja de esta pero en vez de poner las lonchas enteras las voy a partir en tiritas para que después sea más fácil al cortarlas que no nos vayamos a llevar una loncha entera ya está todo cortadito y ahora lo voy a ir poniendo por toda la masa igual una capa finita y que no llegue hasta los mismos ordenes recordad que no lo he dicho dejar un poquito para decorar así ha quedado qué bonito que ha quedado ¿verdad? yo puedo echar eso y ahora vamos a ponerle un poquito de huevo hilado dejando también un poco para decorar también le va muy bien caviar que yo esta vez no le he puesto espérate que esto es para decorar ahora le he hecho a tu que yo esta vez no le he puesto pero si queréis también le podéis poner tanto por dentro como por fuera ahora ya hay que enrollarlo ahora como es bastante grande lo vamos a pasar no, no lo vamos a pasar a un plato y lo vamos a cortar por la mitad porque si no, no cabe es que yo me corté con un cuchillo si además no puedo coger el cuchillo así es como queda por dentro y ahora vamos a decorarlo por fuera vamos a decorarlo por fuera le voy a cortar estos filitos que quedan más feos y ya lo decoro bien vamos a ponerle la salsa rosa por encima ya tiene puesto la salsa rosa ahora le vamos a poner el salmón y por último el huevo y lazo y así es como ha quedado me lo he traído para acá porque Daniela le mete mano ahora lo metemos en la nevera un poquito y esto está súper rico y nada más espero que os haya gustado esta receta si la probáis decírmelo en los comentarios y ya está dadle a me gusta si os ha gustado este vídeo suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho que es totalmente gratis y hasta el próximo vídeo y muchas gracias por haberme visto un día más adiós y ya estáis y ya estáis y ya estáis Gracias.